Se realizarán un total de cinco debates municipales en el estado de San Luis Potosí, organizados por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Así lo informó el consejero titular de la Comisión Temporal de Comunicación y Debates, Marco Iván Vargas. Lo que se propuso en la Comisión Temporal de Comunicación y Debates es que se tomen a los cinco municipios con mayor cantidad de personas inscritas en el listado nominal, que en ese orden es San Luis Potosí, Soledad, Ciudad Valles, Río Verde y Matehuala. Se menciona incluso que ya se cuenta con un calendario avalado por la misma mesa de representantes electorales. El primero de los debates se realizará este jueves 9 de mayo para los contendientes al Ayuntamiento rioverdense en punto de las 19.30 horas en las instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Para el caso de Ciudad Valles, este ejercicio electoral se llevará a cabo el día 15 de mayo a las 7 y media de la tarde en el campus de la misma institución educativa. Para el caso de Matehuala estaremos allá el lunes 20 de mayo, el debate será a las 6 de la tarde. Para el caso de Soledad de Graciona Sánchez estaremos realizando el debate el día miércoles 22 de mayo a las 18 horas. Y por último, vamos a estar en el Ayuntamiento de la Capital, para el debate del Ayuntamiento de la Capital, el viernes 24 de mayo a las 18 horas. Según se refiere, la estructura de los debates va a ser muy similar o de nivel distrital con una ronda de introducción, una ronda de conclusiones y dos bloques temáticos. El primer bloque será enfocado en los temas de desarrollo urbano, cobertura y calidad de servicios públicos, mientras que en el segundo se hablará de desarrollo económico y humano. Al final cada uno de los debates va a tomar vida propia por el contexto local que se está viviendo en cada uno de estos municipios. Va a haber preguntas por parte de la ciudadanía, me parece que hoy se lanza el formulario también en nuestra página de internet para que la ciudadanía presente preguntas y planteamientos. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.